Lote número 12, Haxigse Fly JTM, su macho alazán, nacido el 2 de julio del 2019, su hijo de Lumini y Boy, en una madre de CBG Kul Magalí, más conocida como mexicana, por Haxigse Cash, hermano paterno del abuelo, triple A95, campeón del Gran Premio Sprint Nacional PI, Moraima, campeón del Gran Premio Ara Centro Tomás Futurity y de Estrellita, hembra con destaque en su generación con varias carreras ganadas. Lote número 12, Haxigse Fly JTM.